La última instancia que encontramos desde la función que hoy me ocupa es la última instancia que tenemos sobre una problemática detectada. Nosotros venimos haciendo varias advertencias, no solo desde primera angostura, sino desde todo el consejo, en diferentes circunstancias que hemos encontrado irregularidades. Y bueno, si bien se ha llamado para explicaciones que no quedaron lo suficientemente claras, luego se convocó al auditor también para tener su opinión y su dictamen específico sobre los temas. Yo específicamente solicité formalmente al intendente que consigue una renuncia de ese secretario. Y bueno, ya como la última instancia detectando cuestiones que no se están haciendo bien, la última herramienta que tenemos es el juicio político. Yo lo que hago es presentar la denuncia por las cuestiones que se detectan irregulares y en ese sentido el consejo debe luego emitir si se considera válida para proceder con el juicio. Bien. Agustina, para que pongamos en situación a la gente que está escuchando y que está viendo la tele esta hora, vamos a reiterar. Se han seguido una serie de pasos antes de llegar a esta instancia. Exacto. Esto es lo que me acabas de contar. Primero fue... ¿Ustedes lo citaron a Daniel? Sí, por supuesto. Bueno, pero se acercó Daniel, me acuerdo, ¿no? Sí, esto viene de larga data y a mí lo que... A ver, me gusta como poner un paralelo en cuanto al juicio político con lo que sería un sumario con un empleado de planta, ¿no? Hay que entender que la manera de llamar a la claridad y de sancionar si es pasible de sanción con un funcionario es el juicio político. O sea, si las situaciones irregulares que se detectaron en este caso hubiesen pasado con un empleado de planta, se hubiese abierto un sumario para llamar a la transparencia y tomar las determinaciones que se considerasen dentro de ese sumario, ¿no? Que tiene que ver con una investigación. Sí. En el caso de un funcionario político, la herramienta que tenemos es el juicio político. Por supuesto que no fue la primera herramienta que se buscó, sino que siempre se llamó a intentar mejorar las cosas. Bueno, como esto no resultó, en mi función lo que corresponde hacer es esto, ¿no? Cuando uno detecta, sobre todo porque hay cuestiones documentadas. Entonces, el no tomar esta vía también es decir, estoy haciendo la vista gorda hacia lo que estoy viendo que está funcionando mal, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que no cerró en estos encuentros, Agustina, para que se llegue a este punto? Bueno, inclusive las cuestiones que no cerraron están también reflejadas dentro de los dictámenes del auditor en cuanto a las contrataciones que se hacen. No se hacen de la manera que corresponde en cuanto a participarnos a nosotros como Consejo Deliberante. Y, bueno, eso trae ciertos prejuicios para el municipio, ¿no? Y después también están las cuestiones de denuncias que recibimos en las ACADS. Que a mí lo que me interesa manifestar es esto, ¿no? De que en otros ámbitos, si hay conflictos entre compañeros, incluso entre superior y subordinado, corresponde una sanción. En el caso de un funcionario político, esto que pasa, ¿no? Que es decisión siempre del intendente, de a quién pone y bajo qué condiciones. Si no se hace la llamada de atención o el ajuste desde el intendente, desde el legislativo, esta es la herramienta que encontramos para eso. Ahora, claro, esta es la situación. ¿No alcanzó lo que brindó como explicaciones Daniel Brito? ¿No alcanzó lo que tenía como supeditado ya Pablo Requejo? No, incluso cuando se dieron las explicaciones, también se aceptó de manera verbal que se habían cometido errores. Y por eso eso también llevó tanto tiempo, porque es importante cuando uno va a hacer una acción como esta, ¿no? Que tiene tanta connotación. Es importante que las cosas estén documentadas. Porque viste que en el municipio pasa mucho, que uno se entera de un montón de cosas y que se maneja por ahí como radiopasito. Y en este caso hay mucha documentación. Se dan las entrevistas, hay cuestiones que se han manifestado verbalmente. Quizás en el primer caso uno dice, bueno, son nuevos, es un error humano. O sea, la realidad es que el error es humano y en eso somos todos conscientes. Pero ya la segunda, la tercera, cuando una advertencia, otra, un llamado a que la persona que no está funcionando se pueda correr y le dé el lugar a otro y estas advertencias no son tomadas en cuenta, bueno, este es el siguiente paso, digamos. Bueno, y esto lo han decidido ustedes como bloque. Con sus pares de la oposición han charlado sobre el tema, con los mismos oficialistas han podido hablar sobre esto antes de hacer la presentación, o la presentación hicieron en el día de hoy. No, la presentación, a ver, esta nota que fue formulada en carácter de denuncia se hizo el 8 de octubre, o sea, esto se hace bastante. Lo que pasa que los tiempos legislativos, bueno, demoran este tiempo, recién tomó Estado parlamentario esta semana, por eso se puso a debate recién en esta semana y la realidad es que todavía, esto tomó Estado parlamentario recién el miércoles, esta semana está tomando debate interno en cada bloque y se tiene que votar dentro de 10 días, o sea, que va a ser la semana que viene, me parece, donde se destina un poco cada postura sobre esta denuncia que se está formulando, cada bloque tendrá que analizar si considera suficientes las cuestiones que yo presento, que la realidad es que las hemos visto todos, ¿no?, en todo el transcurso de este tiempo, porque es información que yo estoy recolectando a partir de expedientes que tenemos en el consejo. Así que, bueno, la semana que viene va a ser más de definiciones en ese sentido. Claro, ahí vamos a ver cuándo, qué es lo que, bueno, ahí muestran su postura todos los demás bloques, ¿no? Exacto, exacto, ahí ya me parece que es para preguntarle a cada bloque cómo piensa proceder en ese sentido. Yo desde mi lugar, o sea, es la función que cumpla, o sea, donde se detecta algo que se puede mejorar, entiendo que es mi función demostrarlo, porque si no ya uno cae en que estamos viendo una irregularidad y hacer la vista gorda no es para lo que nos han convocado, digamos. ¿Ustedes ven que es viable este juicio? Sí, por supuesto. Sí, hay que entender que este tipo de juicios es un llamado a la transparencia, ¿no? Yo entiendo que haga tanto ruido, pero es eso, es que vayamos profundamente sobre cuestiones que no están cerrando y logremos que las cosas mejoren. ¿Ustedes qué quieren lograr con esto? ¿Que se dé un manto de claridad o que se pida la renuncia directamente de Daniel Berito? Bueno, yo ya lo pedí expresamente desde nuestro bloque, creemos que el funcionario debería correrse, porque son demasiadas macanas, por decirlo de algún modo, en poco tiempo. Quizás uno viste esto que te decía, al principio se entendió, la primera, bueno, estaban entrando, después uno dice, estamos en contexto de pandemia, pero también todo tiene un límite. Así que sí, el objetivo sería que se ponga a alguien que pueda llevar a cargo la función de la manera correcta y esta es la herramienta que tenemos para que esto suceda. Muy bien, entonces dejaron ya expuesto que se agotaron todas las instancias, por eso se hace exactamente esto. Exacto. Este criterio que lo toman en conjunto dentro del bloque, ¿cuándo ocurre esto ahora? Recordamos que vamos a esperar hasta la próxima semana para que tenga definición. Sí, en realidad la definición se da el miércoles que viene no, sino el otro, porque va a ser la votación dentro de una sesión ordinaria, pero bueno, lo que me refiero es que la semana que viene se dará como el debate más profundo, ¿no? Entonces esto es muy reciente. Ahora, Agustina, y si esto tiene una salida favorable para ustedes, en este caso se va a un juicio político para el brito, ¿cómo sería la...? Sí, a ver, igualmente eso no es favorable para nosotros, ¿no? Me parece que a nadie le gusta tener que llegar a la instancia de un juicio político para que las cosas se hagan bien. Hubiese sido buenísimo que en el momento que se detectaron cuestiones que no están funcionando, o del mismo ejecutivo digan, uy, la verdad que sí, nos las estamos mandando, rectifiquemos el timón. Eso no sucedió y por eso llegamos a esta instancia. No es que es algo que festejemos tener que llegar a esta instancia, porque quiere decir que las cosas no están funcionando. Eso es importante que quede claro. Lo que sería buenísimo como objetivo es que las cosas se rectifiquen sin tener que llegar a estas últimas instancias, ¿no? Pero en mi caso de que esto prospere, luego el juicio se da dentro del seno del Consejo Deliberante, donde se divide en dos cámaras, que una es la cámara acusadora y otra la juzgadora, y bueno, y la persona acusada, el funcionario en este caso, tiene posibilidad de dar su defensa, y bueno, y en esos términos después se define una sentencia. No sé si a eso te estabas refiriendo. Claro. Yo en mi caso, inclusive, ya no podría participar del juicio porque soy la denunciante, o sea que no corresponde. En el caso de mi bloque, el que llevaría adelante el juicio en mi representación sería Fabián Fase, quien continúa en la lista, ¿no? Claro, o sea, vos no podrías ser partícipe, obviamente. Claro, eso está determinado en la ordenanza. Bien. Ahora, bueno, esto tiene un tiempo largo, más o menos cuánto podría llegar a llevar. Sí, son 45 días los casos que determina la reglamentación, sí. A partir de que se vota, si se vota a favor de que la denuncia corresponde llevarla a un juicio, son 45 días los tiempos que se determinan. Bueno, y con esto ustedes esperan lograr llevar claridad a esta situación, que fue, el principal hecho fue el de la fiesta de los jardines. Sí, exactamente. Ese fue como el inicial, y bueno, después hubo un montón de sucesos. Y te repito, a ver, yo esta denuncia la hago con las cuestiones que tenemos documentadas, ¿no? Y eso es muy importante porque, viste que muchas veces se dice, no, porque este funcionario hizo tal cosa, este hizo tal otra, la realidad es que nosotros como Poder Legislativo podemos actuar sobre lo que está documentado. Y por eso es que se tardó tanto tiempo también, ¿no? En todas estas acciones, incluso en las citaciones, y en empezar a labrar conclusiones, porque es importante tener documentación con la cual respaldar lo que uno está manifestando, ¿no? Claro. A nosotros se nos ocurrió, así de la nada, hacer esta denuncia. Claro, esa es la situación, ya viene acumulándose, ya viene exigiendo de hace mucho tiempo explicaciones. Entonces, no fueron encauzadas como tendrían que haber sido, o no fueron realmente sustentables, ¿no? Exacto, exacto. Agustina, y con respecto, bueno, a otros de los temas, el tema de los contratos, y eso que es un tema aparte, ¿cuál es la postura de ustedes en cuanto a esta situación? Perdón, ya habíamos anunciado, ¿no?, esta normativa que todo tiene que pasar por el Consejo Deliberante también. Sí, todo está pasando por el Consejo. Se está haciendo un trabajo, la verdad que es muy bueno, en conjunto con el auditor, y ahora también de a poco los secretarios van entendiendo esta dinámica, porque vemos que hay muchas cuestiones que se venían manejando en el municipio como de usos y costumbres, ¿no? Y de repente hay que decir, bueno, no, no quiere decir que porque las cosas siempre se han hecho así, no quiere decir que estén bien hechas. Y ahora, de a poco, y eso la realidad que tiene que ver con que este Consejo está de acuerdo en pleno, en esta nueva modalidad, de que las normas están para respetarlas, y es importante trabajar de esa manera, o sea que si hay estatutos y ordenanzas que determinan las maneras de contratación, es importante hacer énfasis en eso, y se está trabajando muy fuerte con el auditor ahí. O sea, ya la posibilidad de que, bueno, este trabajo en conjunto se lleve adelante dentro del Consejo Deliberante, bueno, o del trabajo en conjunto en sí, ¿no?, con el auditor, con el municipio... Exacto, sí, mirá, inclusive, por ejemplo, hoy estuvimos en plenario con el auditor y los secretarios de... o sea, la Secretaría de Turismo y el Secretario de Seguridad, porque, por ejemplo, con este anuncio del gobernador de que se va a abrir la temporada turística, por supuesto que, además de la planificación habitual del destino, hay que tener una planificación aparte que tiene que ver con este contexto de COVID, que nunca lo contemplamos, y por supuesto que eso va a demandar recursos humanos. Y lo que es buenísimo es que antes de encarar estas contrataciones, primero se vino a plantear al Consejo Deliberante cuál es el plan que se quiere implementar en base a lo que se está planteando en esa provincia con los protocolos de salud, qué recurso humano va a necesitar, y entre todos, con el auditor ahí presente, los concejales y los secretarios, se plantea cuál va a ser la situación, cuál va a ser el recurso humano necesario, y en base a eso se procede, ¿no?, siempre con el visto bueno del auditor y del Consejo Deliberante. Así que sobre eso, por ejemplo, puntualmente, esta semana estamos trabajando ahí, y la idea es que todas las secretarías funcionen de esta manera, ¿no?, que puedan primero dar cuenta del plan que tienen en el área para contrataciones específicas que necesiten hacer. ¿Esto tiene que ver también con esta no posibilidad de incrementar personal en el área de protección civil y tránsito? Claro, específicamente, igual acá estamos hablando, hoy lo que se charló es específicamente por un plan de apertura de temporada en contextos de COVID, ¿no?, ya sería diferente a otro tipo de contrataciones que por ahí son las que han sido más controversiales en otros momentos o en otras gestiones, acá estamos hablando algo puntual de una necesidad, y está buenísimo que así suceda, ¿no?, que se entienda que hay cuestiones para las que sí merecen ser contratados recursos externos y por una situación puntual que tenga una fecha de inicio y una fecha final, y no estas contrataciones que después nos vamos enterando a posteriori que han sucedido, ¿no? Por eso, esta parte de lo de tránsito, ¿fue unánime la negación? Sí, sí porque lo que nos pasó con ese retraso, queriendo que hablas de lo que salió en la última sesión, es que al no estar fundamentado con un plan de trabajo, para nosotros como Consejo Deliberante no es un argumento válido, ¿no?, necesitamos que si se va a hacer una contratación responda a un plan y en eso se evalúa la necesidad. Ya hoy, teniendo la reunión con Seguridad y Tránsito y Turismo y presentando un plan que tiene que ver con una línea de apertura de temporada en un marco de seguridad, ya ahí estamos hablando de otra cosa y los fundamentos cambian, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, ¿y esto qué? ¿Tiene que hacer una nueva presentación? ¿O estaba solamente por un pedido nada más del área, así nomás? No, ahora para lo nuevo se está trabajando en conjunto y, bueno, seguramente en los próximos días habrá novedades en cuanto a qué es lo que se determina, ¿no? La realidad es que los tiempos con esto del COVID y si se abrió la temporada o no se abrió la temporada, obliga a que todos trabajemos mucho más rápido de intentar darle como la premura que necesita, así que en los próximos días esto se estaría definiendo en base al plan de turismo en conjunto con salud. Agustina, ¿ustedes han tenido noción sobre lo que está pasando en obras y servicios públicos en estos momentos con el tema de que, bueno, aparentemente habría esta situación de medidas de fuerza? ¿Se han acercado a ustedes? ¿Han hablado? Yo estuve con los chicos de servicios públicos, estuve en el alfón de ellos charlando, bueno, también estuve ahí en el área con el director. Ahí la realidad es que lo que está faltando es como una mesa de diálogo, o sea, esto lo digo humildemente, ¿no? Desde lo que he percibido yo desde mi lugar de haberme acercado con ellos. Hoy el gremio lo que pidió es que el presidente del Consejo de Liberante interceda en esa mediación, porque entiendo que no se está logrando desde las dos partes que es Ejecutivo y Gremio. Pero bueno, no estamos nosotros como Consejo de Liberante involucrados en esa instancia. Pero estuviste en contacto con ellos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Nos acerca a preguntar cómo están las cosas y también parte de nuestro trabajo entender cuál es la dinámica municipal y hablar con la gente que trabaja en el municipio. Claro, porque más allá de lo que está pasando con algunos trabajadores, algunos que están rehenes por lo que dicen, ¿no? Uno va escuchando comentarios de todos los sectores, ¿no? Uno dice que están rehenes de la situación del gremio, el gremio dice que no es posible trabajar de esta manera, dicen que Otranto es autoritario, por otro lado dicen que Otranto lo único que quiere es hacerlos trabajar. Hay distintas versiones, ¿viste? Uno va escuchando... Bueno, mira, ahí volvemos a lo que te planteaba de la parte documentada, ¿no? Y esto de los usos y costumbres de toda la vida del municipio, que hay muchos dimes y diretes, de un lado se dice una cosa, al otro lado se dice otra cosa, pero cuando vamos a papeles no hay nada documentado. Y yo desde un lugar neutral, con las partes que he hablado, mi sugerencia fue esta. Digo, o sea, yo entiendo que de los dos lados quizás siempre hay algo de razón, pero al no tener un papel que convalide el reclamo que vos estás haciendo, o el historial que ese reclamo trae, es muy difícil después traer la colación para un debate concreto, ¿no? Entonces me parece que estaría buenísimo empezar a generar ciertas metodologías que están faltando, no solo en esa área, ¿no? De empezar a plasmar en papel las cuestiones que... o en sistemas, digamos, empezar a generar un sistema de comunicación formal para este tipo de cuestiones. Sí, viendo obviamente que el único que queda prisionero de todo esto es el contribuyente. Sí, totalmente, totalmente. Siempre tiende a pasar así, ¿no? Que por falencias internas, ya sean de comunicación o... Bueno, en este caso yo creo que hay un gran tema de comunicación y de no lograr sentarse a dialogar, termina pagando todos los vecinos. Sí, para mí obviamente es un momento desagradable saber que por una cuestión de comunicación como lo determinás vos, no se logren realizar tareas que son... que tienen que ser habituales en cuanto a las ejecuciones, ¿viste? Sí, eso es algo que creo que como municipio debemos proponernos de mejorar los canales de comunicación porque es algo que se viene reclamando en un montón de estamentos, ¿no? Sí, pero siempre existe el tire a floje de los dos lados, ¿viste? Sí, también de eso se trata y por eso es una mesa de diálogo y quizás si no se considera que el secretario no es el mejor interlocutor, siempre el ejecutivo estaría bueno que busque un interlocutor válido con el que el gremio pueda sentarse a generar algún tipo de acuerdo. Claro que sí. ¿Qué otra presentación se hizo en el día de hoy, Agustina, ya que estamos? ¿Cómo? ¿Qué más presentaron en el día de hoy? ¿Qué más se trató en el día de hoy? Hoy en realidad tuvimos plenales con esto de la Secretaría de Turismo y de Tránsito, específicamente trabajamos sobre esto. El tema principal, reiterámelo por favor. ¿Cómo? El tema principal, ¿cuál sería entonces? No, hoy en plenario estuvimos específicamente con la Secretaría de Turismo y el Secretario de Seguridad por la inminente apertura de turismo que tiene que ver con los anuncios de ayer del gobernador, viste que esto viene siendo día a día y por eso la agenda también se va un poco acomodando en el día a día de estas necesidades. ¿Y trataron puntualmente qué tema? Puntualmente, bueno, la Secretaría de Turismo nos vino a comentar de qué planificación tenían como para poder aplicar los protocolos acá en el ingreso de turistas y en esto que te comentaba, ¿no? De que este plan seguramente va a necesitar recursos humanos y para que nosotros como Consejo Deliberante conozcamos las medidas que son requeridas por salud y que pretende implementar la Secretaría para que luego cuando se haga el pedido de respuesta humana específicamente para esas tareas en el Consejo Deliberante ya estemos al tanto de que estamos hablando, ¿no? y que no queden como contrataciones en el aire, sino que responden a un plan. Correcto. Bien. Agustina, te voy a dar las gracias por la comunicación. La verdad que, bueno, ha sido bastante claro y explícito lo que se ha venido vertiendo en esta charla sobre lo que, bueno, ustedes presentaron y sobre lo que vienen trabajando. Así que, nuevamente, gracias por la disponibilidad para charlar con nosotros, ¿eh? Gracias a vos, Claudia. Buenas noches. Hasta luego. Que tengas muy buena noche. Ahí estaba Agustina Baca Arenasa. Sí, estamos hablando de la consejera del bloque. Primero, Angostura, sobre esta situación. Faltan nada más que 13 minutos. Se para la hora 22 en todo el país. Momento de hacer una nueva pausa. Y a la vuelta, más informaciones. ¡Gracias!